Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Y de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Música Música Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Paramo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bomba ni uno trajo de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby tú estás dura y me gustas